Llega la morena, tumbe bueno por la arena Llega la morena, tumbe bueno por la arena Llegaron los terribles con el tumbe de la perla Todos tocando al ritmo del tambor Llegaron los terribles con el tumbe de la perla Todos tocando al ritmo del tambor Perla morena, con tumbe llega Báilalo negra, frente al fogón Perla morena, con tumbe llega Báilalo negra, frente al fogón Pisa la candela negra, cerca de la hoguera Salpica arena, ritmo del tambor Pisa la candela negra, cerca de la hoguera Salpica arena, ritmo del tambor Perla morena, con tumbe llega Báilalo negra, frente al fogón Perla morena, con tumbe llega Báilalo negra, frente al fogón Si tú estás padeando, si tú estás padeando Ya te atrapa la morena, te lleva con el ritmo del tambor Si tú estás padeando, ya te atrapa la morena Te lleva con el ritmo del tambor Perla morena, con tumbe llega Báilalo negra, frente al fogón Perla morena, con tumbe llega Báilalo negra, frente al fogón Perla morena, con tumbe llega Báilalo negra, frente al fogón Tumbe la perla Llega la morena, tumbe bueno por la arena Ajá, ajá Llega la morena, tumbe bueno por la arena Ajá, ajá Llega la morena, tumbe bueno por la arena Ajá, ajá Llega la morena, tumbe bueno por la arena Ajá